¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Cómo están leyendo en el título? Así es, Left 4 Deck 2. Excelente juego que ya muchos de ustedes deben de conocer, ya que en mi caso yo lo jugué en PC. También me imagino que está en otras plataformas, pero así fue la primera vez que yo lo jugué, tanto como el 1 como el 2, que sería Left 4 Deck normal. Y este sería como la continuación, que sería el 2. Excelente juegazo, que seguramente les va a encantar a ustedes, porque si ya probaron o ya jugaron en otras plataformas este juego, ya sabrán que en móviles claramente va a estar súper bueno. En este caso solamente tenemos el modo jugar solo. Recuerden que es un fangame, no es desarrollado por la misma empresa, por lo tanto está en desarrollo todavía. Acá aparece en el canal de YouTube, en la esquina inferior derecha en este caso, para que puedan ver, vean los avances que ha tenido el creador y toda la cosa de este juego. Ya saben, sería muy bueno que lo visitaran, vieran todo eso a cuestión, para que vean todos los avances que este ha tenido. Así que voy a poner, a ver cómo se pueda poner la partida en jugar solo. En este video vamos a ver diferentes cosas sobre el juego, tanto su jugabilidad, como gráficos, configuración, entre muchas más, que hablaremos poco a poco vayamos avanzando o jugándolo claramente. La verdad el juego es bastante cool, como se lo dije al principio, así que tengo buenas expectativas sobre este título. Vamos a ver qué tal todo y empecemos una partida y apretes jugar solo de una vez. Estamos en Dark Carnival, no sé si nos permitan después más adelante escoger nuestros propios niveles, no lo sé muy bien. Pero es que no me acuerdo del todo, no sé si están todos completos o simplemente hay tres niveles nada más. Recuerden que es un fangame y por lo tanto deberíamos agradecer que por lo menos lo tenemos en móviles. Puede que más adelante haya juegos, vamos a ver cómo agarramos esto, ¿sí? Ah, y somos solamente nosotros. Ajá, como les decía, diciendo puede que más adelante en las actualizaciones que hagan de este juego pongan nuevas cosas, nuevas armas. En este caso nos aparece nada más una y nuevos modos de juego. Pero claramente yo no exijo tanto porque obviamente sé que es un fangame y más bien hacen el esfuerzo de cómo traer el juego hacia acá. Pero próximamente pues que esté trayendo portables, eso quiere decir que sea un juego que es de PC o PC2 o PC3 y lo traiga a móviles con un emulador. Que sería eso en cuestión, no sería como APK pero sí sería con un emulador. Así que sería como lo mismo pero no tendría como este joystick ya que ustedes saben que los emuladores no tienen tanta apariencia en cuanto a los botones. Pero sí en cuanto a los gráficos están exactamente iguales ya que sería un port de otra plataforma al móvil como tal. En este caso vamos a abrir esto. Y bueno, yo me imagino que ahorita van a comenzar a salir los zombies. No sé cómo van a salir, no me acuerdo muy bien cómo era todo esto. Pero bueno, aparecen todos, te atacan medio a medio allí. Aquí se pegan bastantes. Pero lo que estoy viendo es que se aparecen es por oleada. Aquí tenemos que recargar. Aunque te aparecen en un sitio así como en el F-Def normal que aparecen estancados y ellos te van atacando poco a poco. O sea, te aparecieron y te están atacando así como si nada de una vez. Está un poquito difícil ya que como obviamente eres tú solo contra todos estos es que sea muy fácil que hagamos. Nada, ahí me quedé encerrado aquí. Menos mal puedo escapar rápido porque empezó fuerte la cosa. Vamos a hablar en cuanto a los gráficos. Aunque esté en medio de una lucha encarnizada prácticamente. Este sería como que el último nivel de esto. Es que se ve cómo se mueve el escenario. Es que son muchos enemigos. No, me alcanzaron que son muchos. En cuanto a los gráficos están muy bien hechos. Respeta mucho la calidad gráfica del mapa. El juego como tal, el fangame la respeta mucho. Ah, no puedo subir. Que falla, no puedo subir las escaleras mucho más arriba. Bueno, por lo que veo se pegan un poco los enemigos. Iba a decir los zombies. Tienen como su pequeño bug. Allí en este caso. No, me atraparon otra vez. 20, 18. Menos mal que a pesar de que tenga poca vida no me siguen. No me alento porque si me alentara ahí sí estoy frito completamente. Vamos a intentar reventar esto. No, tampoco hay efecto allí. Le faltan muchas cosas al juego. Vamos a decir, en cuanto a los gráficos no están malos. Hay que admitirlo, pero les hace falta bastantes cosas al juego. Las explosiones, todo esto en cuestión. No podemos subir ya hacia arriba. En este caso va a ser como un tipo survival. Sí, diría que survival porque tenemos que pelear contra los enemigos infinitamente. Hasta que nos venzan y ya. No es un título que vamos a pasar la misión. No va a rescatar el helicóptero porque como ven no podemos activar absolutamente nada. Así que no está malo, pero podría estar mucho mejor. Voy a darle un 6.5 en cuanto a gráficos. 7, podría darle 7, pero hay muchas cosas que mejorar. Así que poco a poco irán mejorando este título. Y cuando traiga el de emulador va a ser mucho mejor. Y en cuanto a la jugabilidad, la jugabilidad sí les digo que está muy sencilla. Tenemos los joystick y los botones de acción muy bien ubicados. Así que 9, 10 en cuanto a eso. Claro, tendría que mejorar muy bien en cuanto al apartado de los zombies. Que te ataquen mucho mejor y toda la cosa. Pero eso sería ya tema para otras ocasiones. Y en cuanto a los gráficos, sí lo podemos como que en este caso mejorar. Diría yo porque nos aparece tanto colocarlo como bajo, medio o alto. Pero no podemos configurar más allá de allí. Y tampoco los sonidos ni nada por el estilo. Soy sincero completamente para que no se tengan una sorpresa cuando lo estén jugando. Y digan, oh, me mintió. No, le estoy diciendo 100% claro para que sepan como es todo en cuestión. El juego está bien hecho en ciertas actitudes, en ciertas formas. Pero todavía le falta. Bueno amigos, prácticamente este va a ser todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta. Me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales que le van a aparecer en la pantalla. Y bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.